Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un niño. Vives felizmente con tu madre y tu padre, los cuales te llevan a la escuela. El día de hoy en tu escuela, tendrás una presentación acerca de los distintos países en el mundo, y a ti te ha tocado representar a un país en particular. Una vez que ha acabado tu exposición, tus padres proceden a llegar por ti a la escuela, y estos te preguntan, ¿qué tal te fue en tu exposición? Les dices que bastante bien. Y que el país que te tocó representar, es un país en Europa del Este, sin embargo conoces bastantes datos acerca de este país. Pero nunca habías leído nada, sobre este país. O buscado datos en internet. Pero ya conocía esos datos por algún motivo. ¿Qué raro no creen? Sobre todo, si nunca has sido secuestrado. 25 de septiembre 2023. Zapopan, México. Incidente. Niño es... En Viena. Para posteriormente ser encontrado en un jardín de niños, en Jalisco, México. Enviado por Karen Disco. Eres un hombre. El día de hoy llevarás a tus hijos a la escuela, para posteriormente ir al trabajo. Salen de su casa. Has tenido un accidente bastante grave, puesto que fuiste embestido por un trailer, el cual te ha mandado al hospital. Afortunadamente tus hijos han salido ilesos del choque, sin embargo tú no puedes decir lo mismo, ya que has quedado gravemente herido, y los doctores pronostican que tu muerte será inminente. Sin embargo, te levantas al día siguiente, y notas que todo tu cuerpo ha sanado milagrosamente, y tal pareciera que en una sola noche, tu cuerpo ha mejorado por completo, sales de tu habitación del hospital, y en la sala de espera te encuentras a toda tu familia, te acercas y los abrazas. Ellos no pueden creer, que te hayas curado por completo en una noche, volteas a ver sus miradas, y todas son de amor, tranquilidad, y lágrimas en los ojos. Volteas a ver al doctor, y notas que él no está feliz. Está asustado. 2023. Oregón. Incidente. La lucidez terminal. Enviado por Fedel de los Globos. Eres una niña. Vives en una casa muy pobre a las afueras de la ciudad, en compañía de tus dos papás. Los cuales a pesar de ser tus padres, nunca te registraron al nacer, por lo cual nunca pudiste ir a la escuela. Frecuentemente sales a buscar comida en la basura, así como latas de refresco las cuales venderás, para poder ganar unos pesos. Después de un largo día de trabajo, has regresado a tu casa muy cansada, puesto que has estado recogiendo basura todo el día. Llegas a tu cama, y procedes a dormir. Te has despertado, y has notado que tu cama, desprende un olor muy feo. Vaya. Te has orinado en la cama. Te has orinado en la cama. 18 de marzo 2017, Nezahualcóyotl México, incidente, quemada con cigarros, a morir, calcetitas rojas. Enviado por Guadalupe Altamirano. Eres un creyente. Como todos los domingos, acudes a la iglesia a tomar la misa. Llegas a la iglesia, y notas que el día de hoy, al parecer es una celebración dedicada a la Virgen de Guadalupe. Puesto que muchas personas, han comenzado a traer arreglos florales, los cuales son colocados frente al altar. Es así que sales de la iglesia, y procedes a comprar un arreglo floral. Regresas a la iglesia, y procedes a acércate al altar, para dejarlo frente a la imagen de la Virgen. Vaya. Si que hay muchos arreglos. Incluso parece que le han traído relojes. Aguarda un momento. ¿Por qué traerían un reloj? 14 de noviembre 1921. México. Incidente. La bomba de la Basílica de Guadalupe. Enviado por Yomar Ramos. Eres un hombre. El día de hoy te dirigirás al bosque más cercano, a comer un almuerzo el cual tu esposa ha preparado con mucho amor, sin embargo al llegar a este, has sido tentado por un hombre, el cual ha bajado de un caballo negro, este hombre te dice que te cambiará tu alimento, por 6 monedas de oro que lleva en su pantalón. Tú te niegas a aceptar ese trato, por lo cual abandonas su posición, y procedes a adentrarte más en el bosque. Un segundo sujeto se te ha acercado, y este te comenta que es Dios, y te pide por favor que le des un trozo de tu alimento, sin embargo, tu respuesta también ha sido una negativa. Es así que procedes a adentrarte aún más en el bosque, y te has encontrado una cueva en la cual, podrás disfrutar de tu rica comida. Al haber sacado tu comida, y estar a punto de comer, sin que te hayas dado cuenta, un hombre ha salido de aquella cueva, y te ha pedido por favor, si le pudieras regalar un trozo de tu comida, puesto que esa persona lleva muchos años sin probar un solo trozo de comida. Es así que decides partir por la mitad tu alimento, y compartile a este hombre, y proceden a comer. Una vez que se ha acabado de comer, aquel hombre te ha preguntado por qué a los otros dos hombres, no les diste de comer y sin en cambio accediste a compartirle a él, la mitad de todo tu alimento. Aunque un poco asustado, procedes a responder. Al primer hombre no le di de comer, puesto que el primer hombre era el mal de este mundo, y si lo alimentaba, solo alimentaría la maldad en el mundo. Al segundo hombre no le compartí, puesto que él era Dios. Y al ser Dios, él no necesita nada de lo que yo tengo, puesto que él ya es dueño de todo lo que soy, y de todo lo que tengo. Sin embargo a ti te he decidido compartir, puesto que una vez que tú te la pareces a las personas, ya no hay nada que hacer, y solo te quedan unos cuantos segundos de vida. Es así que decidí darte la mitad de mi comida, para que al menos, yo tuviera el tiempo suficiente para terminar la otra mitad. Puesto que yo sé, que tú eres ni más ni menos, que la muerte. Lo hemos encontrado. Está dormido. Pero parece que se quedó dormido, después de haber comido la mitad de su pollo. 1900. México. Incidente. Macario. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao. Chao.